La Semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 20 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro volviendo la cara vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se vio reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que testigoa estas cosas y las ha puesto por escrito y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor Este pasaje probablemente se tuvo que añadir en el Evangelio de Juan para salir al paso de unos malentendidos que había en el discípulo amado de Jesús, a quien algunos parecía atribuir la inmortalidad y a otros resultaría extraño que no lo hubiera asignado como sucesor de Pedro cuando éste murió mártir en Roma. Pero, ¿qué hay detrás de este incidente a primera vista sin importancia? En los escritos que se atribuye a Juan, Pedro ocupa un lugar inminente y menciona a este personaje de quien no puede afirmarse que pertenecía al grupo de los dos. Se le designa como el otro discípulo y como el discípulo a quien Jesús amaba. Para algunos es una personificación del discípulo ideal. Este discípulo es el que en la cena se ha apoyado en el pecho del Maestro, el que ha estado junto a la cruz y ha recibido del propio Jesús la entrega de su madre, el que vio como el soldado traspasaba con su lanza al costado de Jesús, el que no ha necesitado ninguna aparición, sino un signo para entender las Escrituras y creer en la resurrección de Jesús, es el que lo reconoce a distancia, es pues el modelo del discípulo verdadero, es el gran testigo de la gloria de su amor entregado, es el que vio y creyó cuando miró el sepulcro vacío. Entonces existe otra manera de ser discípulo, que es el de ser especialmente amado por Jesús, y la comunidad de Jesús es un tejido de relaciones de amor entre los creyentes. Y aquí de nuevo Jesús repite a Pedro, tú sígueme. El seguimiento de Jesús es la clave del papado y de la vida de la iglesia. Pedro entró en curiosidad para saber el futuro de este discípulo, Jesús le hace ver que si él quiere que este discípulo permanezca. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. La muerte a Pedro no le debe importar. Con esto Pedro podía caer en la tentación de saber el futuro de los demás, y nos hace daño los anuncios del futuro sobre el pervertir de nuestra vida, deformar nuestra libertad, desfigurar la imagen de Dios, mata todas las energías de nuestro interior. De esta manera, Pedro y cualquier ser humano queda abierto al amor, al servicio, a la ayuda diaria, sin saber el camino que tomará la historia. La incertidumbre compromete más la libertad, le da mayores posibilidades a la gracia, y le abre siempre nuevos caminos al amor. Termina diciendo que este discípulo amado es el que ha dado testimonio de todo el que contiene el Evangelio, y de que él mismo lo ha escrito. Los primeros cristianos que leyeron el cuarto Evangelio estaban convencidos de la veracidad de su testimonio. Tal vez ellos añadieron la nota según la cual los hechos y las palabras de Jesús fueron mucho más de los narrados. Somos llamados a seguir a Jesús, y somos invitados a compartir con él su estilo de vida, su manera de relacionarse con Dios y con el mundo. Pero el modo de responder a esas exigencias es diferente en cada individuo. Pedro ha sido invitado por Jesús al seguimiento, que inicia con la experiencia de la vida íntima con Jesús. Toda vocación tiene dos vertientes, el llamado a la misión y el llamado a la intimidad con Jesús. La misión solo tiene sentido con el llamado a la intimidad y amistad con Jesús, porque se van a anunciar la experiencia del amor y amistad con el Hijo de Dios. Solo quien ha experimentado el amor de Jesús es capaz de anunciarlo a los demás. Por bautismo fuimos hechos apóstoles, fuimos enviados a predicar el Evangelio como Pedro, como Juan, Pablo. Debemos abrirnos a testimoniar nuestra fe, a difundir el Evangelio, la alegre noticia del amor de Dios por todos nosotros. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.